Hay solo un mundo, el de la buena música, y en eso sabe mucho los Ruibalistas, la familia Ruibal, de que uno de sus representantes luego lo haremos. El resto, Javi, está con nosotros, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Y bueno, te lo habrán preguntado muchas veces, pero has obligado a preguntarte cómo surgió la idea de hacer este disco, por otra parte, maravilloso y recomendable. Muchas gracias por el piropo. Pues la idea o el impulso surge en el momento en el que ya tienes una serie de cosas que quieres sacar y cuando también llega un momento en la carrera en el que, al yo ser batería y percusionista y haber acompañado a otros músicos, te surge la curiosidad de probar cómo es cuando eres tú el que ofrece la música, cuando son los demás los que se suman a tu proyecto. Y eso es por eso, por esa necesidad. Una cosa más, también una especie de capricho de probar un montón de colores juntos, de experimentar, es algo hecho para afuera, pero también mucho hacia adentro. Y además con la relación con los parques naturales. ¿Eso era desde el principio o fue después como se ha hecho? Lo primero fue el concepto de que el disco tuviera un recorrido por distintas mecas de la percusión, distintos lugares donde la percusión tiene un plato fuerte y entonces esa fue la primera idea y ahí distribuyo un poco qué colores, qué instrumentos iba a querer en cada tema y si un tema iba a ser moruno o otro tema iba a ser balcánico. Eso lo hice sobre papel. Ya tenía algunas cosas compuestas pero yo no las había encajado en esos temas. Luego sale el concepto de solo un mundo. Me gustaba el título por la cosa de que solo hay un mundo donde vamos a poder sobrevivir si lo cuidamos y por la cosa de que solo hay un mundo propio que tú puedes enseñar. En un primer disco tú tienes que enseñarte a ti mismo y decir mira, este es mi mundo interior. Y a raíz de esa idea un poco ecologista pues ya dije bueno, pues ese tema moruno podríamos encajarlo con el nombre de un parque natural en Marruecos, Tupcal. Ese tema balcánico, un parque natural en Bosnia-Herzegovina. Así, ¿no? Y todos los temas tienen nombre de parques naturales. Del mundo, parques protegidos que hemos sabido ya... Es como decirle un poco a la gente que mira, ya te has dado cuenta de que hay algo que proteger porque has protegido un trocito, ¿no? Pero ahora con todas las noticias que hay, con toda la contaminación que tenemos se vuelve imperativo dar un paso más adelante y cuidar ya todo el entorno porque empezamos a tener problemas que no son solo... El parque natural está bien conservarlo, pero ¿y qué pasa con el aire de las ciudades? Que luego va para allá, ¿no? O el agua o el plástico. Es un discurso que le pueden mandar a Trump, por ejemplo, así por... Efectivamente. ...de las redes sociales que le están también de acuerdo con eso. Te decía también que, bueno, que estás tú, está tu padre haciendo coros y cosas... Sí. Y unos grandísimos colaboradores. Mis compañeros de Glass, mi hermana bailando Dorantes, con el que llevo girando ocho años. Está Diego Villegas, que es un talentosísimo instrumentista, multistrumentista, porque toca viento, armónica, o sea, saxo-soprano, armónica, flauta, clarinete... Lo hemos visto con tu padre muchas veces actuar y... Y bueno, el equipo es maravilloso y si te digo todo, usamos la entrevista... Claro, efectivamente, no... Pero son todo gente muy cercana a mi entorno, también en ese sentido yo quería que fuera... Es tu mundo también, en cierto modo. Eso es, un disco sincero al fin y al cabo, es esto es lo que yo soy hasta el momento y estas son mis piezas, que es lo único que la gente no había escuchado de mí, me había escuchado tocando con gente, pero ahora pues tienen la oportunidad también de escuchar otra cosa. Y ahora te hago una pregunta original, como todas las mías, que no te han hecho nunca. ¿Por qué la batería? Tu padre canta, tu padre toca muy bien la guitarra, ¿empezaste allá a jugar con tambores o qué? Efectivamente, mira, yo siempre había sido muy inquieto y lo que me había gustado era el deporte y cosas así muy movidas, ¿no? Y un día, tenía yo 12, 13 años, hay un ensayo de mi padre con músicos en la casa y entonces como había otro ensayo o la batería se quedaba allí porque luego la llevaban al concierto, pues se quedó una batería en el estudio de casa y yo pues me puse a jugar, ¿no? Me encerré allí y entonces a las 2 o 3 horas salí de allí sudando y le dije a mi padre, yo quiero esa batería. Y desde entonces ya, bueno, pues si quiere esa batería empieza tocando, él tiene percusiones y tal y ya a los años ya yo quiero una batería, yo quiero una batería, hasta que por fin me compraron mi primera batería. Y mientras tanto tocabas la guitarra, lo intentabas, ¿no? Algo toqué, él nos dio clase a un amigo mío, a Anto y a mí, pero no hubo continuidad, era como la clase de inglés, ¿no? Que una tarde sí y otra no, al final no continué con la guitarra. Y pues hemos hablado de tu mundo interior, lo has sacado, la batería te lo permite, bueno, la percusión te lo permite, porque puede ser un instrumento a veces agresivo, entre comillas, para nosotros. Sí, hombre, en ese sentido es muy de desfogar, de sacar la energía, ¿no? Y tal, pero es fácil sacar la personalidad en el tambor, porque es algo muy primario, muy primitivo, es casi lo primero, ¿no? De expresión musical, antes como código de lenguaje y luego como expresión artística, pero sí, la verdad es que te permite, se nota la personalidad de la gente con el tambor. Y ya la última, podríamos estar hablando mucho tiempo, pero hay que cortar eso obligatorio, un admirador de Javier Rubal, de Javier Rubal, de Lucía Rubal, ¿cuál es el secreto, cuál es la magia de los Rubalés? Yo a mi hermana la quiero muchísimo y la voy admirando cada vez más como artista, porque tiene eso que hay que tener, aparte de todo lo que mi padre nos ha enseñado de disciplina, de ser cumplidores, de estudiar y de ser un buen profesional de esto, tiene algo que incluso yo, que soy su hermano, yo la veo salir al escenario y te atrapa, ¿no? Y esa presencia, ¿no? Ese saber estar en el escenario a mí me maravilla, de Lucía. Es genético, ¿no? No te creas, yo creo que también requiere de atender a esa formación. Lo que sí puede ser es que, más que la genética, la cuestión de que tú, desde que eres un bebé hasta que de pronto te sale la chispa de dedicarte a esto, tienes ahí una memoria musical y una memoria artística por el entorno de tu casa, porque siempre han ido pasando músicos, música en el equipo buena, entonces eso al final te hace que tú, en el momento que ya te dedicas a la música, o en su caso al baile, ya vienes predispuesto con, te han cribado un montón de cosas innecesarias o caminos que para nosotros no son arte con mayúsculas y entonces pues es menos fácil perderse en todo eso. Bueno, había dicho que la última, pero es la preventiva. Como estamos en campaña electoral, pues tengo que mentir un poco, ¿no? Porque me he acordado de cómo te emocionas cuando tu padre canta la canción dedicada a ti, en directo, aparte de su maravilloso disco, y te emocionará siempre, aunque muchas veces le hayas acompañado. Es muy difícil tocar ese tema. ¿Te comentó algo o lo hizo en secreto que estaba preparando una canción? Claro, lo hizo en secreto y además cuando estábamos aquí produciendo, vamos grabando la segunda tanda de instrumentos, una tarde me dice, mira, que te había enseñado una que he compuesto de última hora, y era una encerrona total. Entonces, pues nada, eso, pues muy emotivo, muy emocionante, y cada vez que la tocam en directo cuesta un poquito, la verdad. Pues nada, suerte. Cuando vuelva Glass, que no se ha ido, pero bueno, ahora estás. No, ahí estamos. Estáis y cuando actuéis será un placer tenerte, y lo he dicho, solo un mundo, el de los rivales. Gracias. Gracias.